Música ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos en la aduanera ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? Únicamente en Chicago se encuentra una persona que está tratando de acudirnos para trabajar con ellos. ¡Gracias por ver el video! 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 Público, pasen acá por este lado, a todas las personas que nos alcancen a escuchar el día de hoy, van a pasar a ver Público, ahora van a pasar a ver, la víbora chivionera, que dice que se encuentra en el juego con el psicológico de la cola, y se llegara a pegar ese animal a una persona que se había marchado a la piel, o se llegara pegado con un alambre, con una vara, víbora chivionera, a ver, levantemos arriba el niño para que lo púñe con la vea, levantemos arriba para que lo púñe con la vea, ahí es Ávila, la viva chivionera, también se dice que es que se lanza a ver un árbol a otro como si tuviese alas, si van a pasar, y va a ir más grande al niño, ahí 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 va a ir más grande al niño, para que pase la fe a Chólatan, el niño de dos cabezas, el día de hoy, totalmente grande, con el boleto de las víboras, ahí va a pasar a ver al niño, ahí va a ir más grande al niño, ahí va a ir más grande al niño, le falta, ahí va a ir más grande a la reina, ahí va a pasar el niño, lo ponemos, le tiene que tomar a pasar la reina de las víboras, a ese animal se le conoce como la reina de las víboras, no porque sea la más venenosa, sino cuando se agradece, desde el enemigo universitario, no tiene que traer a sus propias compañeras, reina de las víboras, a ese animal se le conoce por varios hombres, la cartera, limpia campos, víboras índico, culetra viejo, víboras azul, la tornera, limpia campos, acérquese público, acérquese acá, por ese lado, serpientes vivas, a escasos centímetros de su misa, si van a pasar ya pueden hacerlo público, ahora vayas a recorriendo sobre su mano derecha, para que pasen a ver a Jonathan, el niño de dos cabezas, el niño va a hablar y platicar con el público, que viene a verlo, que viene a conocerlo, si van a pasar, si van a pasar público, si van a pasar ya pueden hacer, fácil, 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 por ese lado, acérquese, acérquese público, por ese lado, a ver si no se alcanza a descubrir, si se duplica, acérquese público, acérquese, por ese lado, serpientes vivas, si van a pasar público, ya pueden hacerlo, ahí está, mirá, acérquese público, vayas a cercato, Váyanse cercando por este lado Animales venenosos y no venenosos Es día de hoy Les vamos a dar la explicación De a todas las personas que nos acercan Pásele, pásele, pásele Váyanse recorriendo, váyanse recorriendo Fólico sobre su mano derecha Váyanse recorriendo sobre su mano derecha Para que pase mejor Ahí lo está mirando Ahora no la pasó La verdad con adición Porfirio Cadena El ojo de vidrio Su veneno baja directamente el corazón Tapando los vasos tanquillos Y una viola igual a eso Y le llaman morder a una persona La persona convirtió en el término de 5 minutos A no ser atendida por un médico Ahí está Ahí está Este animal por sus hermosos colores Ahí está el amarillo El negro y el rojo Ahí está Y bueno, con adición Pásele, pásele Váyanse recorriendo Váyanse recorriendo Váyanse recorriendo sobre su mano derecha Acércate, acércate Acércate, acércate No, por eso A todas las personas que nos acercan a escuchar En el día de hoy Les ponen casi las buenas Se la vio presentando Nuestra rica Váyanse recorriendo 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 Gracias.